Pues oye, vuestros... vuestros deseos son órdenes para mí Ok Es raro, pero a la vez, maravilloso Ay Zeus, con todo respeto, usted ya está muy viejo para andar de cachondo, viejo ridículo ¿Dónde se puede dar un beso? De la cabeza, con todo respeto ¿Dónde está el día de hoy? 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 Acá entre no les voy a preguntar con todo respeto, ¿no les parece eso curioso? ¿A la mañana siguiente? ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mosicaste! ¡Nagurareta! ¡Hombre! Eh... Sí y no... A ver... ¿Hombre! ¿Hombre! ¡Hombre! Bueno... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah... ¡Ah! Y de repente pasa lo que tenía que pasar También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole Ser taxista no es tan sexy como cree Mierda me dolió Explícaselo de nuevo, Jane no comprendió Jane es fácil, es muy fácil ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Es muy bueno Entonces, ¡ahí! ¡Azoli, ¡acabala! Lo siento, es que me excité Ya, vamos Dijo que lo haría, pero no lo tome en serio ¿Qué? 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 No 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 Es una respuesta válida, ¿la verdad? Es una respuesta válida, ¿la verdad? No digas eso, mi amor, por favor. No digas eso, mi amor, por favor. No digas eso, mi amor. No, 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 bueno, dile que sí. Soy fan de este hombre, ah, aquí. Que romántico. El amor es una magia. Bueno, esto promete, promete y promete bastante. ¿Y esa niña qué cojones hacía ahí? Es una muy buena pregunta, ¿la verdad? Y no sé qué contestarte. ¿Qué es lo que hacía hoy en el bote de basura de afuera? Hehehe. Para tomárselo a broma. Bien, Javi. Muy bien, Javi. Había dicho algo así más sensible, sin pasarse de la raya. Bien, Javi. ¿Vale? 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 ¿Quién es una una persona? Que estoy desesperado Que estoy desesperado Hermoso ¡Hermoso! ¿Qué es eso? ¡Cracker! ¡Vamos a la opción! ¡Pafás! ¡Pafas! ¡Mames Fede! ¿Qué pasó después? ¡Eh! ¡Oh, por Dios! ¡Mate a Potter! ¡Oh, qué suerte! Bueno, nunca digo que no a una bien fría. Pues nada. Linda. ¿No es tierno, jefe? ¡Sí lo es, Lu! Esos dos marineros encontraron el amor. No, este cuate es p***o, pero p***o p***o. ¿Tengo una pregunta muy importante para entender bien la trama y avanzar mejor? ¿Leon y Ada sí van a andar? ¿Van a caldear o no? ¡Ya, señor! ¡Oh, contéstame, pues! ¡No! 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 Gracias por ver el video.